¡Hola hermosas! ¿Cómo están? Yo soy Iris y después de mucho tiempo les traigo esta idea para un nailar que lo pueden hacer fácilmente en casa y esto en algún comentario me dejaron la duda sobre cómo yo coloco el foil. Esto lo voy a hacer con esmaltes comunes como ya vieron en pantalla, pero obviamente también se puede hacer con esmaltes semipermanentes. Yo ya tengo una base blanca porque necesito que esté seca, pero lo primero que voy a hacer es en el dedo del anillo voy a colocar el pegamento para foil para que mientras haga el diseño en el otro dedo, este se vaya secando. Ese sería el secreto del pegamento del foil, que tiene que estar bien sequito para que el foil adhiera bien. Una vez que coloqué el pegamento para foil homogéneo en toda la uña y no demasiada cantidad, una capa delgada es suficiente, voy a ir con el otro dedo donde voy a hacer un diseño a mano alzada. Es fácil, solamente voy a aplicar una capa más en color blanco, en este caso, que tiene que estar fresca para ir trabajando los distintos colores que voy a ir agregando que yo a propósito elegí colores parecidos al de mi foil. En este caso voy a trabajarlo con un puntero y no voy a mezclar demasiado los colores, no voy a hacer tipo un marmoleado. Lo que voy a hacer es alargarlos corriendo el color solamente para que quede un dibujo medio abstracto. Nada con una forma definida para que se parezca un poco al diseño del foil y que no se me mezclen demasiado los colores. Yo fui agregando más color porque no quería que mi fondo quedara tan blanco, pero una vez que terminé lo tengo que dejar secar muy bien. Y ahora sí voy a pasar al dedo donde tengo el pegamento del foil, que para este momento ya va a estar bien sequito. Tiene que quedar transparente. En el fondo blanco no se nota, pero ese sería el punto. Voy a utilizar este foil que les mostré en un video anterior de la página Beauty Big Bang. Es hermoso, me encantó este diseño de flores. Y lo que voy a hacer es aplicarlo, apoyarlo sobre la uña, frotar un poquito, puede ser incluso con otra herramienta, con las manos, con el dedo. Frotar un poquito y despegan. Tiene que quedar impecable porque el foil ya estaba bien sequito después de haber trabajado el diseño por un rato. Ese es el tiempo más o menos que demora en secar el foil, si es una capa delgada como yo les recomendé. Y ya estaría prácticamente, ese sería mi nail art. No quise hacer algo complicado para que realmente lo puedan hacer en casa. Lo único que faltaría es aplicar una capa o dos de un top coat, teniendo cuidado en sellar muy bien las puntas. Incluso, si ustedes pueden apreciar, en el borde del diseño queda como una línea blanca, bien delgadita. Que eso es para que el foil no se despegue rápido. Dejar unos milímetros, digamos, sin foil para que quede como encapsulado con el top coat. No como, queda encapsulado con el top coat. Y bueno, hermosas, mi idea en este video no era charlarles, no era hablarles. Les iba a dejar escrito el paso a paso, pero me parece que mientras ustedes toman un mate, pueden estar escuchando. Así es como yo aplico el foil. Por eso es que me gusta tanto, porque tenemos un nail art súper, súper lindo en un ratito. Y es muy fácil de aplicar. Ahora sí, me despido con un beso enorme, enorme. Y saben que las espero en un próximo video. Bye, bye.